Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, a hacerla de malusir ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, uh oh oh Baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por algo Gabi Music, High Music, High Flow High Music, High Flow No estaba esperando nada, de encontrarme contigo anoche Solo era una noche, una noche linda Algo especial, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti Mami, tú eres exigente Bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento No trates de enamorarme Yo no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo te impuesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Lo siento Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que ya más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Y encima de ti Tú y encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Han pasado días y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando bajas downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tú en mí, dos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este panticito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los barrios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los barrios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los patitos, mi gilfigue Yo acabando con el deagle Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' Yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Come todo el delito que tú quieras baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tú actriz de porno Tú en las voces que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uh yeah Señora oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella vaya acá me quiero parecer Quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita No le di nalgada de mi bella No le di nalgada de mi bella No le di nalgada de mi bella Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste, alguien nos canticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Con el palo apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará Como él Como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Todo me gusta al lado de ti Me dijo mejor Ya no extraño la vida Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor